El próximo sábado es el Día del Trabajador y arranca el quinto mes del año. Nosotros, a través de este micrófono, queremos preguntar a la gente cuál va a ser el menú, sabiendo que el asado, bueno, está muy lejos, sabiendo que el pollo es accesible y sabiendo también que por ahí una costillita de cerdo viene muy, pero muy bien. Por eso, vamos a preguntarle a la gente qué es lo que va a comer, si Dios quiere, el próximo sábado, en el Día del Trabajador. Aquí, la gente. Y vamos a ver si nos alcanza un locrito. ¿Un locrito? Un locrito. ¿Asado, por ejemplo? No, 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 no. Locro. Locro porque entre toda la familia hemos reunido los ingredientes y, bueno, el año pasado no hemos... ¿No hemos festejado? No, no. Estábamos todos, cada uno en su casa, no se podía ni reunir ni la familia, nada. Asado. ¿Siempre asado? Sí, siempre asado, locro. El asado está caro, ¿cuántos kilos son de compra más o menos? Y... La familia es grande, así que unos 5, 6 kilos. ¿El menú para el Día del Trabajador? Y asado. Asado. Si está frío, bueno, puede ser un locro. ¿Siempre asado, por ejemplo? ¿Todos los años asado? Por eso depende del clima. Si está con calor, bueno, el asado. Si está frío, bueno, el locrito. Y asado, como corresponde. ¿Cuántos kilos, más o menos? No mucho ahora por el precio, pero unos 5 kilos andarían bien. ¿Cuál es la parte mejor del asado que compras o qué haces? A mí en lo especial me gusta el matambre, pero cada uno tiene su parte ideal, digamos, el vacío, alguno, el corte americano. Depende, las costillas las buscan la mayoría. Bueno, feliz día. Igualmente, muchísimas gracias para ustedes. Se lo pasan muy lindo. Y asado. ¿Por qué asado? Vení, vení, no te vayas. ¿Por qué asado? Es lo mejor de la Argentina. Y ñoquis. ¿Y ñoquis? ¿Y si está lindo, por ejemplo, para un asadito o para un locro? Y si hace un locro o asado. ¿Y el caso es tuyo? Asado. Sí, o sí, pero yo el trabajador asado. Inca siempre asado, ¿no? Siempre. ¿Entre asado, ñoquis, locro? ¿Por qué te quedas? No, prácticamente hay un 29 en el caso de ñoquis. Pero chicos, no se van a pelear por un plato de ñoquis y asado. Asado, sí. Manda un saludo a sus padres, a ver, que está trabajando. Saludo para Héctor Ángel Paunović. Saludo para Gabriel Llamas. Locro. ¿Locro? ¿Por qué locro? Sí, porque mi hermana lo hace riquísimo al locro y, bueno, así que ella la encarga de hacer unas fiestas especiales. ¿Qué le pone de riquísimo al locro? ¿La mano, la onda? Sí, la mano y a nosotros nos gusta sencillo el locro, así que la mejor mano es mi hermana, Mariel. Bueno, la gente opta por el asado, por el locro y hasta por ahí se animan a un plato de ñoquis. Pero nosotros vamos a buscar otra alternativa un poco más sencilla y a lo mejor también le da un toquecito importante al próximo sábado en el Día del Trabajador. Mirá. Esta es otra alternativa que tenemos acá en la carnicería de la costilla, que es muy pedida por la gente también. Tenemos también la paleta, la paleta parrillera, que es esta. La promo es de 2.70 el kilo, la pierna a 300 pesos. También tenemos la bondiola a 599. ¿Cuántas personas pueden comer una bondiola, por ejemplo? Una bondiola aproximadamente unas 4 personas, 4 o 5 personas. ¿El kilo de chorizo, por ejemplo, de chorizo? Los chorizos todos son especiales. Tenemos el tradicional, que está 505. El roquefort, 570. ¿Cuánto sale un kilo de costilla, me dijiste? 530 el kilo de costilla. Bueno, para cerrar presentamos distintas alternativas. Así que nosotros nos quedamos a la espera del sábado. Asado, cerdo, locro, ñoquis. Cualquier sea el motivo, el momento es estar disfrutando del Día del Trabajador. Esto no se debe hacer, pero bueno, tenemos que cerrar la nota así. Gracias. 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 Gracias.